La Cumbre La Cumbre Ah-ha-ha-ha Ah-ha-ha-ha La Cumbre ¿Todo listo ya? Bueno, mis amas y caballeros, primero y antes que nada, muy buenas noches a toda la juventud que hoy nos hace ya Pues el gran favor de acompañarnos hoy en este programa Tenemos todo listo para dar inicio a este gran baile anual aquí en el Parque del Pueblo Esa noche jóvenes, queremos saludar a la juventud que nos hace ya el gran favor de acompañarnos Y de la misma manera, un cordial saludo para nuestros compañeros de trabajo Mi gran amigo, mi tocayo, el señor Pedro Pérez, sonido supertengue Hoy contamos ya con la participación en este programa Del famoso Mayín, familia Linares, sonido Siboney Esa noche el anfitrión, el sonido de casa, sonido La Habana Y naturalmente para los seres jóvenes de esta noche Sonido Vamos a dar inicio, cerrando de antemano que pasen los seres un rato super especial Bueno mi soy, damas y caballeros, muy buenas noches Vamos a empezar hoy con este programa Queremos saludar a los amigos de Sonido Montana Que ya nos acompaña, un sonido María Chico Piavero Queremos enviar un saludo para Sonido Cubanei Que ya nos acompaña hoy De antemano queremos mandar un saludo muy esencial Para mi gran amigo Miguel y Felipe, la familia Velázquez Flores A quienes vamos a dedicar hoy este disco compacto con mucho cariño Para Miguel y Felipe, familia Velázquez Flores, Ciudad Nesa Queremos saludar a Víctor y a Sergio que nos acompañan desde Chinchot, La Puebla Ellos son la conga de corazón Y bueno pues jóvenes vamos a empezar a calentar motores Vamos a abrir este programa por concepto de sonido La coca, la más corta de las definidas para mi compañito Sonido París que ya nos acompaña para mi compadre Juan Y para Freddy, hoy presente en Sonido París Vamos a abrir este programa jóvenes de antemano Queremos saludar a la gente de Peñón de los Baños A Jonathan, a Diego y a Giovanni La organización de los chicos malos desde el Peñón de los Baños Vamos a empezar a bailar El tema para iniciar este programa Nos dice con el sabor de Colombia La cumbia de los clarinetes Vamos a empezar a bailar sabroso Ven ese sabor Vamos a bailar sabroso Oye como dice Vamos a bailar la cumbia de los clarinetes Parque del Pueblo, Ciudad Nesa Vamos a bailar sabroso Allá Oye que sabor Ahora los tambores Oye como dice Sabroso Sabroso Oye como dice Esa noche en la familia Gabrera Un sonido grisadito porfis Ajá Como dice Llegó su carnal del bufi Llegó la banda de la conchilla del tesoro Llegó la banda de la ermita Zaragoza Llegó la organización de la tribu Llegó la organización de la tribu Para mi niño el yogui Pedro Pedro con la herida de la kadro Pedro con la heridas Llegó la banda arcoiris Llegó la banda de la делают Bonnie, Bobo, Hugo, la china Caballo Alex, Tirol, Billy Y Carlos Ya llegó mi valedor Omar desde Santa Bárbara, Iztapalapa Oye, ¿cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Cunga, 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 cunga Cunga, 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 cunga Sebas, Pantagüelo, Tío, Gato, Freddy, Ake, Sergio Hoy y siempre Somos a Hugo Miguel Aisrael Y a Diego Sonido Guerrero Todos los perros locos de Santa María, San Huacán Pedro Coca de Corazón Perros Locos Esa noche para producciones del Pinocho Ya llegaron los amigos de Sonido Deseo, Puebla y México Para la banda de la Once Colonia, Las Águilas, Ciudad César Lalo, Luis, Yogi y el famoso Jorge Hoy y siempre ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! Cunga, 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 Cunga Esa noche para el famoso Plata Nomín Cunga, 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 Cunga Cunga, Cunga, Cunga Llegó la Banda de la Colonia, Benito Juárez Ya llegó Discomóvil, Chacharitas Cunga, 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 Cunga Cunga, Cunga, Cunga ¡Echale sabor! Cunga, Cunga, Cunga Cunga, Cunga, Cunga Sonido Pau Llegó Alfredo Vázquez Sonido Pau Esa noche para sus papás La gente de Tultiglán, Estado de México Sonido Pau ¡Ahí va! Para el Cruz y Alcachetes Para Juan Esteban y Oscar La Cunga, La Cunga La Cunga, La Cunga Sonido Pau Para Luis Miguel El Rey de las Papas Fridas Llegó el famoso Pacumba Toda la banda de la Cuchara del Sabor Su hermano del Bubi El Pinole ¡Ahí va! Ya llegó Discos Belli ¡Qué porteras! Ya llegó Discos Belli Mirense te pido Que porteras Conga, Conga, Conga Conga, Conga ¡Ay, Amao! Ya llegó el hermano Amado Allá en la cantina Conga, Conga, Conga Conga, Conga Conga, Conga Conga Saludos a el señor Amado González De parte de su yerno En Chaclotas Edgar González La Cunga 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 La Cunga